Desde el comienzo No dependí de nadie Tuve que hacer las cosas por mi mismo Supe que un amigo de un peso en el bolsillo En la calle los gays son envidiosos Lleva y drag Que se le pegan a uno pa' prender Y despues quieren traicion a la una Pero yo soy más zorro que ellos Más zorro que ellos Más zorro que ellos Más zorro que ellos